El Ministerio Público indaba si este conocido personaje de televisión, Gino Acereto, incurrió en frases de índole racista contra un concursante. De acuerdo al Código Penal, Acereto podría ser sancionado hasta con cuatro años de prisión. Vean. Este caso de racismo que ocurrió el pasado 23 de mayo en el programa Esto es Guerra de América Televisión, podría tener consecuencias penales. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el participante Gino Acereto por el presunto delito de discriminación hacia el concursante Johan Escamilo Cartagena. El acto de discriminación en el Perú es un delito y que tiene una pena privativa de libertad por tres años y más si aún se ha dado en un medio de comunicación tiene como máximo hasta cuatro años. La investigación fiscal durará 60 días y el 8 de septiembre se recibirá el testimonio de ambos, así como la declaración del procurador del Ministerio de Cultura para aclarar las circunstancias de los hechos. Desde el sector destacan la importancia de que este caso prospere. Va a marcar algo muy importante en el país porque podría ser una de las pocas acciones que se tendría que castigar bajo la modalidad de un delito. Días después del hecho, Acereto se disculpó con Escamilo. Sin embargo, para el representante del Ministerio de Cultura, Ricardo García, esto no tiene ninguna implicancia. El proceso continúa porque es un hecho que ya sucedió. Más allá de que el agravado, en este caso, que sería el ciudadano, diga que no lo ha tomado de esa manera. Recordemos que esto ha sido transmitido en señal abierta. Desde el Ministerio de Cultura trabajan para erradicar estas conductas que se replican en entornos como el colegio. Por este mismo caso, días atrás, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión sancionó a América Televisión con una multa de 24.750 soles. Este medio de comunicación también fue recientemente sancionado por difundir imágenes de menores de edad en ropa interior. ¡Gracias! ¡Gracias!